Música Hoy aprenderemos a nombrar a los integrantes de una familia en lengua arapanui. Iorana, yo soy tu papá. Yo soy tu matúa ta'ane. Iorana, yo soy tu mamá. Yo soy tu matúa bajine. En lengua arapanui, papá se dice matúa ta'ane. Mamá se dice matúa bajine. Este es mi abuelo, papá ruau. Y este es mi abuela, mamá ruau. En lengua arapanui, abuelo se dice papá ruau. Abuela se dice mamá ruau. Este es mi hermana, taina bajine. Hermano se dice ta'ina taine. Hermana se dice ta'ina bajine. Hija se dice po'qui bajine. Hijo se dice po'qui taine. Matúa taine, matúa bajine. Papá ruau, mamá ruau, ta'ina bajine. Hoy hemos aprendido a nombrar a los integrantes de una familia en lengua arapanui. Nos vemos el próximo capítulo Iorana Corua. Matúa. 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 Matúa.